Tres ratos viejos hacen más triste mi soledad Porque me trae recuerdos de horas felices que no vendrán Sus amor en mi memoria, sus juramentos, sus falsedades Que para mí siempre fueron verdades Pero que hay traiciones Sus amor en mi memoria, sus juramentos, sus falsedades Que para mí siempre fueron verdades Pero que hay traiciones Sus amor en mi memoria, sus juramentos, sus falsedades Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal